El hijo de Urtubey, sé que te confundiste, sí, puede fallar. Disculpa, Marcos Urtubey, hijo del caudillo Urtubey padre, esposo de la Macedo, ultra peronistas, ultra menemistas, ultra gualdistas, ultra esquilleristas, y ahora el hijo ultralibertario de Milley. ¿Cómo le fue en las elecciones a Marcos Urtubey? Gracias Martín Sirio por la intro. A Marcos Urtubey... Viste que son medio parecidos con Martín Sirio. A Marcos Urtubey le fue bastante mal, vamos a ser honestos, quedó séptimo. Le fue casi igual de mal que la precandidata de Milley en Misiones la semana anterior, no sé si recuerdan, que quedó sexta con un 0,4%. Ahora tenemos a Marcos Urtubey que quedó séptimo. Por ahora lo que tenemos, los votos no son precisos, pero sabemos que fue un poquito más de un 2%, que con la cantidad de nombres en el listado, vamos a ser honestos, no es mucho. Podría haber sacado un poco más teniendo en cuenta que no hay mucha competencia, a diferencia de otras provincias que eran 800.000 personas, por una intendencia, por una gobernación, como vos bien mencionaste al inicio de la transmisión. Sí, te hago una consulta, Abby, en un análisis político serio. ¿No le fue mal a Marcos Urtubey? ¿Le fue como el orto? Sí, me parece que lo expresaste de una forma estupenda, le fue bastante mal. Pero esto es algo para celebrar, la verdad, porque más allá separemos la bandera libertaria, o liberal, o como a ustedes les guste. Este personaje es completamente nefasto y es uno de los últimos que se fue sumando a la movida liberal anticasta con el fin de llamar a los jóvenes, lamentablemente en su mayoría ignorantes y desconhecedores de lo que significa el apellido Urtubey para nuestro país. Así que, vamos a decir la verdad, celebramos los resultados. Por lo menos de este lado, algo teníamos que agarrar hoy que, digamos, es favorecedor. ¿Qué pensás de esto? Abby, yo esto te lo quiero preguntar primero como periodista, después como persona, como mujer argentina. De lo que era mi ley en el 2021 a lo que se convirtió ahora, como por ejemplo con Marcos Urtubey, o sea, la casta plena igual que Josefina Busi, los Busi en Tucumán. ¿Qué análisis periodístico haces primero y después como ciudadana? En análisis periodístico, vamos a decirlo ampliando únicamente el lado político, es exactamente lo que te acabo de decir recién. Son estos personajes que se fueron sumando a la moda como quien se tiñe el cabello de rubio o rosa. Es así, vieron que pegaba, vieron que era simpático, que era la forma de llamar a estas masas, que se vieron conmovidas por algo nuevo, por el hartazgo, vamos a ser honestos, no quería llamarlo así, pero la verdad es que es un personaje nuevo, estamos hablando de Javier Gerardo Milley, que viene a proponer cosas que realmente necesitamos, pero no sabemos si las va a cumplir. Y ahora, viendo que suma todos estos personajes que van en contra de su propio discurso, y la gente dio un pasito para atrás, porque se supone que estábamos buscando algo nuevo, no otro más que nos mienta. ¡Gracias!